Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otro video más donde se van a enfrentar Macuca vs. El Moro Jr. Macuca estará acompañado de Fierro, Guacho Fierro y de Chivis mientras que El Moro está acompañado del abogado Lucero y de Casacay Nuestro agradecimiento al señor Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí Saludos espacita Aquí es la visión deportiva, aquí estamos de arenitas para llevarle lo mejor del ecobole Cordiales saludos a lo largo de nuestra patria ecuatoriana y a nivel del mundo Estamos por acá, por acá están los amigos que nos visitan Pero que sí, ahí están los amigos Cordiales saludos Se prepara con el servicio de saque Guacho Van a jugar 12 puntos El señor árbitro es Lucho Palmales Una leyenda del ecuabole Se prepara, arranca el partido Pitazo inicial Se viene ahora topando la pelota en fuera perfecta Guacho El turno para Macuca Punto 1-0 el marcador Ahora se prepara Guacho con el servicio de saque Esperando que el árbitro de la orden, están apostando la gente Ahora se viene controlando la pelota Casacay El Morro coloca la pelota señores Cambio 1-0 el marcador Se va Macuca 1-1 el marcador Se prepara con el servicio de saque El abogado Lucero Hace efectivo Ahora se va Para elevar la pelota Guacho Ahora se viene controlando En fuera perfecta Ahí Era El representativo Del Morro Salta bastante señores Una estatura baja señores Cambio Ya se prepara Guacho con el bate Da la orden El árbitro Se viene controlando En forma perfecta Casacay El turno ahora Para Macuca Se viene Macuca Cruzando la pelota Otra vez Con raqueta Le eleva la pelota Ahora el turno nuevamente Para Macuca Guacho le eleva Se queda Macuca 1-0 el marcador Se viene ahora 1-1 el marcador ¿No? 1-1 el marcador ¿Cómo? Defiende En forma perfecta Casacay El árbitro le para A la batida El guacho Se viene ahora El moro Para castigar En forma perfecta El árbitro Topa la pelota ¿Qué dice el árbitro? Bueno parece Algo pasó señores No se convinieron Con el árbitro El árbitro paró Parece que va A cambiar De árbitro En todo caso Pues esperemos Para ver Qué pasó Pero vemos señores Que tiene Un buen alcance El moro Señores El moro El hermano Del moro Grande Es un pequeño Pero se No señor Ya se han puesto De acuerdo Para seguir jugando Guacho a la batida Se viene controlando Casacay El turno Para el moro Cambio señores 1-1 el marcador Ahora viene Receptando la pelota Hierro Macuca No coloca Se viene ahora El moro Empuja la pelota Cambio Ahora se viene El moro El turno Nuevamente Para Macuca Macuca Empuja la pelota Defiende muy bien Ahora El moro Se queda a punto Señores A ver Dice que se ha metido Un perro Vuelta de bola Vuelta de bola El árbitro es Malacatos Danilo Malacatos Ahora se viene Controlando Damián Casacay El turno Para Que saque Esa pelota Chibi Se viene nuevamente Ahora Empuja la pelota La pierde Cambio señores Uno para El moro Junior Uno para Macuca Ya se prepara Con el saque El abogado Lucero El turno Ahora para Macuca Defiende Ahí el moro Se viene el moro Hace cambio De mano Dos a uno El marcador El abogado Lucero Se prepara Con el saque Hace efectivo El saque Se va ahora Macuca Para pegarle Cambio Uno a dos Transmitimos Desde Arenilla Se logró El ecuador Se viene ahora Para pegarle Fuera de la cancha El marcador Dos a dos Guacho Guacho En la pantalla De Cuabori José Barba Guacho Fierro Se prepara Con el saque Ahora da la orden El árbitro Se viene nuevamente El moro Defiende Guacho Ahora se viene Otra vez El moro Coloca la pelota El árbitro Que dice Punto Tres Tres Dos El marcador Se viene controlando Kazakai El turno Para el moro Por primera vez En la pantalla De Cuabori José Barba El moro Y el moro Junior Sería en este caso Porque Es hermano Del moro Grande El moro Dos Claro que sí Se prepara nuevamente Con el servicio De saque El abogado Guacho Una decepción El turno Para Macuca Buena bola Guacho Para hacer El respectivo Saque Se viene ahora El moro Para pegarle Fuera perfecta Se prepara Para hacer Efectivo El saque El abogado Lucero Se va Macuca Topa la pelota Defiende muy bien Ahí el moro Punto a Lucero Otra vez se va Macuca Trata de meter La pelota Señores Punto Tres A tres El marcador Igual El tres Tres Se prepara El abogado Lucero Con el bate Defendiendo Viene Ahí en forma Perfecta Chivis El turno Para Macuca Ahora se viene Lucero Para elevar La pelota Defiende muy bien Con el antebrazo Macuca Ahora se viene Ahora se viene Otra vez Para pegarle El moro Se prepara Guacho Con el bate El turno Ahora Para controlar Kazakai Viene nuevamente Ahora pasando La pelota El turno Ahora para Macuca Aplasta la pelota Punto Cuatro Tres Guacho Guacho En la pantalla Haciendo El respectivo Saque Punto Señores Cinco Tres El marcador Se prepara Guacho Con el saque Ahora viene Controlando En forma Perfecta Vamos a ver Seis Tres El marcador Guacho Se prepara Con el bate Para receptar La pelota Kazakai Ahora eleva La pelota Lucero Le pega En forma Perfecta El moro Tan rápido Señores La pegada Del moro Que no logré Captar Ya que vino Con fuerza Señores Ya se prepara Otra vez Guacho Con el saque Ahora se viene Controlando Kazakai El turno Para el moro El moro Junior Ahora Claro que sí Se enredó La pelota Ahora se va Guacho Para elevar La pelota La cuca Para meterla Ya se prepara Guacho Con el servicio De saque Otra vez Se viene Controlando Kazakai Pasa la pelota Y cae El turno Para controlar Guacho La pelota Se va Ahora Macuca Empuja La pelota Y cae Claro Que así Allá En quito Para Roberto Rocha Atento Saludo Se viene Ahora Controlando El abogado El turno Para que pase La pelota Ahí Viene Viene ahora Nuevamente Desde atrás Controlando El esférico El turno Para el moro El moro Junior El árbitro Dice jueguen Muchachos Ahora se viene Kazakai Controla muy bien El guacho El turno Ahora para Macuca Pasa la pelota Se viene el moro Como salta Señores Se queda Punto Siete A tres El marcador Guacho La batida Da la orden El árbitro Se viene Controlando Kazakai Ahora Pega el moro En forma perfecta Chivis trata De sacar No logra Tres Siete El marcador Se viene Kazakai Con el bate Ahora Controla En forma perfecta Chivis Eleve el servicio Guacho Se viene Controlando Kazakai Ahora se viene El moro Pasa la pelota Ahora otra vez Macuca Para ponerla Señores Cambio Siete Tres El marcador Ahora se viene Otra vez Kazakai Para elevar La pelota El moro Para meterla En forma perfecta Al medio Hace efectivo El saque Señores Se viene Nuevamente Ahora Macuca Para pegarle Nuestro esfuerzo Es por ti Nuestro compromiso Contigo De llevarte Siempre lo mejor Del ecuavole Se viene Ahora Para hacer El respectivo Saque El guacho Se viene Ahora El moro Para pegarle En forma perfecta Claro que si Allá En Yaguache Atento Saludo Para Carlos Julio Carriel Pegada En forma perfecta Por parte De Macuca Que castiga Cambio Otra vez Se prepara Guacho El de Guaquillas Guacho Fierro Ahora Se viene El moro Castiga En forma perfecta Señores Viene Controlando Chivis Ahora Macuca Para meter Esa pelota Señores Se pierde Por el público Para Dudú Núñez En Cotopaxi Cordiales Saludos Se viene Guacho Con el respectivo Saque Ahora El turno Para el moro Pasa la pelota Ahora Se viene Casacay Eleva Nuevamente El moro Defiende Chivis Ahora Ya se queda Guacho Se prepara Con el respectivo Saque Allá Casacay Se va Macuca Macuca Empuja la pelota Y la pone Centro largo El árbitro Dice que es buena A la batida Esta Ahí El guacho Pasa la pelota Cambio Señores Ya Mucho público Abandonado El escenario Deportivo Ya que Es Tarde de la noche Ahora Se viene Se viene Para pegarle Macuca El árbitro Dice que es válida La acción Ahí se va Con el bate El guacho Ahora Se viene Se viene Se viene Controlando Esta Chivis El turno Nuevamente Para el Moro Junior Moro Junior Que aplasta La pelota Otra vez El turno Para Macuca Macuca Empuja Fuera de la cancha Señores El árbitro Dice Jueguen Muchachos Se viene El guacho Controlando El esférico El turno Nuevamente Ahora Para Que meta La pelota Macuca Fue la Perfecta Cuando el Abogado Ya se había Centrado Se prepara Guacho Pone en Movimiento El esférico Se viene Nuevamente Controlando Ahora El moro Salta Bastante Señores El moro Es de muy Baja Estatura Pero llega Arriba Para pegarle Enfrentándose A un grande Como es Macuca Ya se prepara Nuevamente El abogado Lucero Hace efectivo El saque Guacho Para sacar Se viene Nuevamente Ahora Macuca Para pegarle Dice el árbitro Que es Buena bola Ahora Se viene Se viene Se viene Se viene Para empujar La pelota Castilla En forma Perfecta Punto Señores Ahora Se viene Se viene Se viene El moro El moro Junior Guacho Controla Se viene Otra vez 3-8 El marcador En este Primer 15 Ya se prepara Nuevamente El abogado Lucero Con el respectivo Saque Ahora Se viene Nuevamente Macuca Empuja La pelota Es hora Perfecta Se prepara Nuevamente Guacho Con el bate Da la orden El árbitro Controla Lucero Se viene El moro El moro Pega Otra vez Atento Para pasar Esa pelota Se viene Lucero Lo hace Con raqueta El turno Otra vez Es para Macuca Empuja La pelota Y la pone Punto Nueve Señores Ahora Se prepara Guacho Con el bate Controla Lucero Se viene El moro El moro El moro Pega Muy bien Se prepara Con el saque El abogado Lucero Ya lo hizo Efectivo Se va Ahora nuevamente Macuca Para meter Esa pelota Aquí es el árbitro Para el otro lado La pelota 4-9 El marcador Se prepara Para hacer efectivo El saque El abogado Lucero Para recetar La pelota Guacho Que increíble Señores Se lanza La pelota Se lanza A la pelota O sea Se lanza A salvar La pelota Guacho Guacho Se prepara Con el bate Controle Funa Perfecta Casa Cae Ahora Como pega En forma Perfecta El moro Con esa baja Estatura Señores Ahora se viene Controlando Guacho El turno Nuevamente Ahora para Que empuje La pelota Era Macuca Que si la topada La pelota Caía Señores Guacho Hace efectivo El saque Se viene Ahora Para meter En forma Perfecta Esa pelota Lo hace El moro Junior Ahora El turno Es para Era para Lucero Punto Señores 5-9 El marcador A la batida Estaba Lucero Una batida Una batida Muy corta Punto 6-9 El marcador Se prepara Con el saque Lucero Controle En forma Perfecta Guacho El árbitro El árbitro Que si vale Cambio Guacho La batida Ahora se viene Llego Dice el árbitro Si señores Guacho La batida Se viene Ahora Controlando Lucero Otra vez Otra vez Para pegarle Que dice el árbitro Buena bola Va perdón Mala bola O sea Este punto Para Los Para el guacho 10 Si señores Se viene Ahora Cortita Topa La pelota Señores Borrados Creo Un punto Por jugar Amiguito Helmo Ya Pierde La pelota Guacho Ahora Se viene Ahora Se viene Nuevamente El moro Trata De sacar Esa pelota Guacho Pero no Logra Se prepara Con el saque Ahí lo hace Efectivo El abogado Lucero Cortita La pelota Se viene Nuevamente Ahora Macuca Empuja La pelota Se preparaba El abogado Se viene Otra vez Con el Servicio De saque Estaba Ahí Guacho El turno Para meter La pelota En forma Perfecta Estaba El moro Ahora Se prepara Con el saque Era El que Sacaba El abogado El turno Nuevamente Para Macuca Cruza la pelota Defiende Defiende En forma Perfecta El moro El turno Otra vez Para Macuca Que castiga En forma Perfecta Cambio Un punto Por jugarse Señores Se viene Ahora Controlando El abogado El turno Para el moro Como castiga Como pega Señores Primera vez En la pantalla De Cuavole José Barba Se viene Con el Respectivo Saque El abogado Lucero Ahora El turno Para Macuca Empuja La pelota Controla Casacay Se viene Empujando La pelota Guacho Defiende Se va Otra vez Macuca Para meter En esa forma Perfecta Esa pelota Desde atrás Señores Guacho Hace efectivo El saque Se viene Otra vez El moro Empuja La pelota A la batida El abogado Lucero Que corta La batida Ahora El turno Para Guacho Que eleve La pelota Macuca Le pega Viene Ahora Casacay Casacay Trata de Sobreviarlo A Macuca El turno Para Macuca Controla Casacay Se viene Ahora nuevamente Para dejar La corta Ahí estaba El moro Ahora Con cambio De mano Mal El servicio Tiene que Obligadamente Pasar con Surda Macuca Y coloca Y hace la jugada Guacho Se prepara Para Hacer efectivo El saque El árbitro Da la orden Se viene nuevamente Casacay Para elevar La pelota El turno Para el moro El moro La cruza Que increíble Seis Para el moro Borrados Para Guacho Junto a Macuca Y a Chivis Ahora controlando Chivis Se va nuevamente Para pegarle En forma perfecta Macuca Guacho Está En la pantalla De Cuavol Y José Barba Para hacer El respectivo saque Se viene Controlando El abogado El turno Para que empuje La pelota Mala Señores Se termina Este primer 15 Donde obtiene El triunfo Macuca Señores Listo Para el segundo 15 País Fitazo inicial Del segundo 15 Se viene Ahora Macuca Macuca Punto Para el moro 1-0 El marcador Se prepara Con el servicio Del saque Era Ahí Lucero Se viene Macuca Castiga En forma perfecta Ahora Se viene Guacho Haciendo efectivo El saque El turno Ahora para el moro El moro Como controla Allá Macuca Vamos a ver No coloca Chivis Se va Otra vez El moro Pega En forma perfecta El abogado Lucero Hace efectivo El saque El turno Ahora para Guacho Se viene Nuevamente Ahora Coveña Para pegarle Se pierde La pelota Señores La ha perdido Allá Guacho Punto 2-0 El marcador Se prepara Otra vez El abogado Lucero Ahora se prepara Da la orden El árbitro Hace efectivo El saque El abogado Ahora Controla Malabula Sigue sumando Tres señores 3-0 El marcador Se prepara Nuevamente Con el saque El abogado Lucero Controla Chivis Guacho Eleva Se viene Salvando La pelota Está el moro Nuevamente El turno Para el moro Cuatro Señores A mi parecer Señores Se van Para la Colorado Controla Ahora Ahí el Moro otra vez defiende Vamos a ver, pasa la pelota Se viene Macuca Empuja la pelota Casa cae Ahora trata de sorprenderlo El abogado Lucero a Chivis El turno ahora nuevamente Y el que nos sorprende es el Moro a Guacho 5 a 0 Corroborado por el señor árbitro que es Malacatos Ahora ya se puso en movimiento el balón Se viene ahora controlando Casa cae El turno para que pase Casa cae con raqueta Otra vez se viene Macuca Empuja la pelota en forma perfecta Ahora se prepara Guacho con el saque Nuevamente el turno para Si señores 1 Ya abre el marcador 1-5 el marcador Se prepara Guacho con el saque Ahora se va, se va Ahora meter esa pelota Ahí estaba Señores El árbitro Dice que Se ha pasado Ya se viene Haciendo efectivo el saque El representativo del Moro Se prepara Guacho con el saque Ahora el turno para el Moro Empuja la pelota No controla Chivis El abogado a la batida Se viene controlando Guacho Ahora controla el abogado Desde atrás se empuja Y el Moro que mete la pelota Trata de controlar Guacho Punto 6-1 el marcador Se viene otra vez Vamos a ver Ya no controla Ahí la pelota El Moro Ahora se viene controlando el abogado El turno para el Moro El Moro mete esa pelota en forma perfecta El abogado listo para hacer efectivo el saque Se viene controlando Guacho El turno ahora para que Macuca se quede Punto señores 7-1 el marcador Se prepara el abogado Hace efectivo el saque Ya se viene ahora Macuca Empuja la pelota Al poste del colocador Y la coloca Guacho a la batida Controlando está Lucero El turno ahora Para el Moro Eleva la pelota en forma perfecta Casacay y el Moro aprovecha la ocasión Y coloca esa pelota Otra vez el turno por el abogado Transmisión en vivo De Rosito Baco por Facebook Live Ahí está en la pantalla El abogado Se viene controlando Chivis El turno nuevamente Para Macuca que mete esa pelota Un poco agarrada Aparece Pero el árbitro dice que no Y el árbitro dice en la cancha Mando yo Se prepara Guacho con el saque Controla el abogado Lucero Que cruzadota señores Comenta esposita del partido Aquí estamos señores Tarde de la noche Pero ahí estamos Llevándoles todas las incidencias De este partido Viene controlando Casacay Ahora el abogado Lucero Sigue el marcador 7-1 Se prepara El abogado Para hacer el respectivo saque Se viene ahora Con todo Macuca Pasa la pelota El turno Para el punto Número 8 No señores Chivil controla Otra vez el turno Para el moro El moro se va Que feo el servicio Sigan jugando Dice el árbitro Empuja la pelota El abogado Lucero pasa Que increíble Señores Ahora Ya no llega Ya no llega A la batida Guacho El turno Ahora Para El moro Dos Coloca la pelota A la batida Está el abogado Lucero Se viene controlando Chivas Nuevamente El turno Para Macuca Macuca Le prende el radio A Casacay Ahora se viene Haciendo efectivo El saque Guacho El turno Para que Pase con raqueta El abogado Nuevamente Se viene ahora Macuca Para empujarle En forma perfecta Punto Y el marcador Dos a siete Se viene nuevamente Para hacer efectivo El saque Guacho Guacho Fierro Washington Preciado Más conocido Como Fierro Que manera De saltar El moro El moro Dos Cuando le alzan La pelota Señores Difícil Que la pierda Ahí está El abogado Va a ser Respectivo El saque Lo hace efectivo Ahora se viene Desde el poste Macuca Empuja La pelota En las canchas La posa En arenillas Cerca del mercado Ahora Coloca Esa pelota En forma perfecta El moro Y el abogado Hace el saque Se viene ahora Controlando Guacho Ahora el turno Para Macuca Que la cruza La pelota Se prepara Con el saque Guacho Ahora se viene Controlando El abogado El turno Nuevamente Para que Mete esa pelota El moro Pero no lo hace Ahora señores Trata de meter La Macuca El turno Para que la deje Cortita Ahí El moro Dos Siete Dos El marcador En la pantalla El abogado Se viene ahora Controlando Chivis Nuevamente El turno Para Macuca Empuja la pelota Ahora Vamos a ver Pasa con raqueta El abogado Se viene nuevamente Ahora Guacho Para elevarla El turno Para meter Esa pelota Señores Con dos dedos Ahí La Macuca Uno Dos Uno Dos Dos dedos Con un dedo Con un dedo Yo pensaba Que era con dos Claro que sí A uno Dice uno Uno Que increíble Macuca Con un dedo Señores Ahora se viene Controlando Guacho Mi agradecimiento A mi esposita Que anda conmigo Llevándome la transmisión En vivo Ahora El turno Para que Mete esa pelota En forma perfecta Y es el punto Número Ocho creo ¿No? Sí Ocho a tres El marcador Se prepara El abogado Con el saque Ocho a dos El marcador Ahora Adelante Está El equipo Del moro Pero no es muy alto Claro que sí El morito Dos El muro Vea Como salta Y pega Pero Se quedó Porque un poquito Estaba bajo El servicio Para que rato Si Dios nos da vida Después de quince días Se estará Una revancha Ya en En Cuenca En Cancha la Mina Donde estarán participando Puntos y más puntos Señores Donde estarán participando Yo sé dónde Yasmany Versus Mundo Luis Claro que sí Cuatro Cuatro Ocho Cuatro Ocho El marcador Se viene ahora Controlando El abogado Lucero El turno nuevamente Para Vamos a ver Si llega Si llega Se queda Guacho Cuando podía ir Guacho O también Macuca 8-4 El marcador Macuca No acepta Que hayan perdido Ese balón Da la orden El árbitro Controla muy bien Guacho El turno Ahora para Macuca Que la mete La pelota Con un dedo Dice Con un dedo No vale Dice No vale Que haga eso Dice Casacay El árbitro Le reclama Que está pasando Con un dedo Se viene controlando El abogado Lucero El turno nuevamente Para El Moro 2 Vamos a ver Que increíble Trata Trata de llegar Ahí El guacho Pero no logra Ya los observamos Haciendo Una respectiva Jugada Ahí para ver Si le resulta Lucero A la batida Segundo 15 Segundo 15 Claro que sí Se va otra vez Otra vez Otra vez Que dice El árbitro Mala bola Señores Se prepara Guacho Con el saque Lo hace efectivo Ahora el turno Para El Moro Sí señores Más cuca Con el primer quince Sí Se prepara Ahora se prepara Nuevamente Con el servicio Del saque Ahí el abogado Lucero Que no observa Hace la pantalla Ahora se viene Controlando Guacho El turno Para meter esa pelota En forma perfecta El macuca Ya se prepara Para hacer efectivo El saque Chivis Controla muy bien Casacay El turno ahora Para Jorge Reyes Vivas Digo Jorge Hermano de Jorge Reyes Así es la cosa Pasa la pelota Defiende ahí En forma perfecta Controlando Era Guacho Era Guacho El turno Otra vez para Para El Moro Dos Se viene Macuca Controla Al abogado Ahora el turno Para El guacho Vea señoras Que increíble Como se lanza El abogado Ahora controla Chivis Se viene la pelota Por los aires Empuja nuevamente Un regalito Vea el abogado Como caña Segunda En forma perfecta Cambio Claro pues Ahí está Jerry Calderón Dice De Pimbal No 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 Dice Si mañana Se prepara El abogado Con el saque Lo hace efectivo Se viene Controlando Guacho El turno Ahora para Macuca Macuca Empuja la pelota El abogado La pierde Se prepara Otra vez Para hacer efectivo El saque Ahí Chivis Viene controlando El abogado Lucero El turno Nuevamente Ahora Para El moro Dos Y coloca Esa pelota Un centro Largo Ahí se prepara El abogado Para hacer El respectivo Saque El turno Es para Él Ahora se Viene Para Controlar Guacho El turno Ahora nuevamente Para Chivis Que empuja La pelota El abogado Ya la pierde Ya se levanta También ahí El turno Está para hacer El respectivo Saque Chivis Ahora No topó Punto señores Dice el árbitro Cinco ocho El marcador Seis ocho El marcador Seis ocho Seis ocho Saludos Para la maña Que está allá Al fondo Cordiales saludos Mala bola Se prepara Casacay Para hacer Efectivo El saque Se viene Controlando Chivis El turno Nuevamente Para Macuca Mete la pelota Con un dedo Creo nomás Seis ocho Claro que si David reporta Sintonía De algún lugar Del planeta Tierra Se viene Controlando Ahora El turno Para Macuca Hoy nuevamente Para El moro Que se va Llevando Señores Casi el rostro A Macuca Ocho Ocho Seis El marcador Casacay Con el bate Se viene Controlando Guacho El turno Nuevamente Ahora Para Macuca Macuca La cruza Señores Le hace Una jaladita Y el árbitro Dice que si vale Ahora Se viene Controlando El abogado Se va Para meter La zona Perfecta El moro Casacay A la batida Esperando Que el El árbitro De la orden Dio la orden El árbitro Se viene Controlando Chibis El turno Nuevamente Ahora Para Macuca Empuja La pelota Se va El moro Para poner El punto Número Nueve Controla Muy bien Guacho Guacho Puede estar Señores Puede estar La pelota Ahora Se viene Controlando El abogado Lucero Se va Ahora El moro Para cruzarla Que manera De saltar El hombre Se prepara Para hacer Efectivo El saque Casacay Te acompañamos Por tu Página Y tu canal De youtube Ecuador Y José Barba Ahora Se viene Controlando Casacay Cuando así Efectivo El bate Guacho Sigue El marcador 8-6 Se viene Ahora Controlando El guacho Como pega La pelota Es buena La perfecta Macuca Perfecta Macuca Sácalo Gerardo Morán Oye Ahora Se va Se va El moro Para empujar La pelota Macuca Defiende Guacho La empuja Y la coloca Señores Que increíble 7-8 El marcador Cuando iban Bien adelante El equipo De el moro Dos Junto a Casacay Y al abogado Lucero Hoy ya están Un punto Por empatar Igualitos 8-8 El marcador Ya parece Que hay Media mesa Por ahí Señores Damos Por terminado Este encuentro Deportivo Donde pues Han pagado Solamente Media mesa Macuca Se lleva La mitad Del partido Señores Agradeciéndoles A todos Por haber estado Con nosotros En este día Y en esta noche Ya a la vez Porque estamos Al otro día Ya casi Claro que sí Nuestro agradecimiento Y esperando Que hayan disfrutado Del mismo Será Hasta un próximo video Gracias a todos Chao Chao Bendiciones